¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, voy a poder camuflarlo, ¿para que...? ¿Eh? ¡MamÁaan! Seguro se asustó porque sabe quién soy. A todo esto por acá ¡Ya está! ¡Quedó perfecto! ¡Ya está! Con estos arreglos voy a pasar desapercibido Y voy a poder averiguar qué come Berto ¡Vuelta! ¡Sí! ¡Con esto no me va a poder descubrir ningún dinosaurio! ¿A qué hablo? ¡Brrr! ¡Brrr! ¿Y ahora qué le digo a mi mamá? ¡Ey! ¿Y mi camuflaje? Ese dinosaurio se cree que... ¡Eso! El dinosaurio escupió todo menos las plantas O sea, que los dinosaurios comen plantas ¿Y esto? ¡Insectos prehistóricos! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ay! ¡No! ¡Me hacen cosquillas! ¡No puedo! ¡Esperen! ¡Guau! No sabía que los dinosaurios también eran peluqueros ¡Chau! Gracias por salvarme de los... ¡Insectos! ¡Los dinosaurios comen plantas e insectos! ¡Guau! Lo que no sabía Era que los dinosaurios tenían tan buena onda ¿Eh? ¡Ja! ¿Para qué hablé? Ya sé Vos sos el que me da a demostrar Que los dinosaurios también comían carne ¿No? ¡Guau! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Mamá! 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 Eso sí que fue extremo Viaje a la prehistoria finalizado Estuvo genial Y ahora sé qué comían los dinosaurios Los dinosaurios Desarrollaron adaptaciones Muy diversas Para conseguir El alimento La forma de los dientes Permite distinguir si se alimentaban De plantas Herbívoros Eso Herbívoros De animales Carnívoros O de insectos Insectívoros A ver tus dientes, Berto A ver Mostrame los dientes Conozco de cerca la boca De todos los dinosaurios Felipe ¿Qué es este escándalo? ¿Ya fuiste a la despensa? Estoy saliendo, ma Vos quedate acá, Berto Yo voy y vuelvo en dos minutos Con mi super ultramáquina turbo Acá está, Berto Como no sabía si eras carnívoro Herbívoro o insectívoro Te preparé Bueno, en realidad mi mamá te lo preparó Pero yo te lo traigo Un plato de carne al horno con papas Si te comes la carne Significa que sos carnívoro Si te comes las papas Significa que sos herbívoro Y si no te comes nada Significa que sos insectívoro ¿Serás todívoro? Chomping Chomping ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!